Estamos dentro de la Catedral Primada de la majestuosa y emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá. Primero se llamó Plaza Mayor, después Plaza de la Independencia, de la Constitución y desde 1880 se llama Plaza de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá y se usa para manifestaciones porque aquí caben 60.000 personas, apretaditas, claro. Antiguamente se hacían aquí a ejecuciones, se fusilaron a varios próceres de nuestra independencia, entre ellos a Policarpas a la Barrieta. También era sitio de diversión, se montaron circos hasta mediados del siglo XIX. Durante la colonia fue sitio de celebraciones y aquí se hacía el Día de Mercado, se hacían corridas de toro y muchos otros eventos para entretención de los bogotanos de la época. Cuando un candidato presidencial quería demostrar su fuerza, aquí hacía el cierre de su campaña. Hoy es el sitio de conciertos y de convocatorias cívicas y también políticas. Poco después de la Fundación Española de Jiménez de Quesada, siguiendo el mandato español, en la Plaza Mayor se ubicaron los edificios públicos y religiosos más importantes. En el costado suroriental quedó el Palacio Virreinal y el Cabildo, en el costado nororiental la Catedral y la Capilla del Sagrario. Al norte el actual Palacio de Justicia y en el costado sur el Congreso que se comenzó en 1847 su construcción. Pero duró 70 años y en el costado nororiental está la Casa del Florero, protagonista principalísima del 20 de julio de 1810. ¿Saben ustedes lo que era una picota pública? Pues en los inicios de la ciudad, en el centro de la plaza se construyó la picota, que era una columna de piedra donde se castigaba a la gente en público para escarmiento del resto de los habitantes. Tan solo en 1681, casi siglo y medio después de la fundación, se construyó aquí la primera fuente de agua. Y en 1786 se quemó el Palacio Virreinal, al parecer por órdenes del hijo del Marqués de San Jorge, para vengar la prisión de su papá. En 1806 se comienza a construir la actual Catedral Primada de Colombia, donde nos encontramos en este momento. Aquí funcionó también el mercado tradicional de alimentos, desde la fundación hasta que fue prohibido en 1861. En 1847, a los 17 años después de su muerte, se ubicó la estatua del Libertador en el sitio donde quedaba la fuente de agua que se llamaba el Mono de la Pila. En 1907, cuando comenzó a llegar la modernidad al país, por aquí rodaron los primeros automóviles, por la carrera séptima, frente a la plaza de Bolívar, que era el lugar para venir a exhibirse. Cuando mataron a Gaitán, el 9 de abril de 1948, esta plaza se convirtió en una pira con la quema de varios tranvías. Fue alrededor de la plaza de Bolívar, donde comenzó a crecer Bogotá. La crema innata santafereña vivía en sus alrededores, y en la medida que se iban alejando, las familias decrecían en categoría. Después, quienes tenían más dinero, emigraron hacia el norte. La ciudad creció hasta convertirse en la metrópoli que es hoy, que te ofrece todo lo que puedas desear. Si no has venido aquí, tienes que venir a conocerla. Bueno amigos, hasta aquí por hoy, te invito a ver el video sobre la piratería en el Caribe a la izquierda, y sobre el gran Benkot Yoho a la derecha. Y si aún no te has suscrito, puedes hacer clic en la bolita del centro. Ah, y si te gustó, dale like y compártela con todos tus amigos. ¡Gracias!